En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho un hidalgo de los de lanza ya olvidada, escudo antiguo, rocín flaco y galgo corredor. Consumían tres partes de su hacienda una olla con algo más de vaca que carnero, ropa vieja casi todas las noches, huevos con torresnos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos. El resto de ella lo concluía en un sallo de velarte negro y, para las fiestas, calzas de terciopelo con sus pantuflos a juego, honrándose entre semana con un traje pardo de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y cuadra que lo mismo ensillaba el rocín que tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo los cincuenta años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Algunos dicen que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna discrepancia entre los autores que escriben de este caso, aunque por conjeturas verosímiles se dejó entender que se llamaba Quijana. Por esto importa poco nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Conviene también saber que este hidalgo del que hablamos, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi por completo el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanta su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de labor para comprar libros de caballería que leer. Y así llevó a su casa todos los que pudo encontrar. Y de todos, ninguno le parecía tan bien como los que escribió el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas frases suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde hallaba escrito muchos pasajes. La razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. O cuando leía, los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas disquisiciones perdía el pobre caballero el juicio, y se desvelaba por entenderlas y desentrañarles el sentido, que ni el mismo Aristóteles se lo habría sacado, ni las habría entendido si hubiera resucitado sólo para eso. Tampoco llevaba muy bien las heridas que daba y recibía a don Belianís, porque se figuraba que por grandes médicos que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor el haber acabado su libro con la promesa de concluir aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo habría hecho, y aún no lo habría conseguido, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo hubiesen estorbado. Porfió muchas veces con el cura de su pueblo, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido el mejor caballero. Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, pero maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba a la altura del caballero del Febo y que si a alguno se le podía comparar, ese era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy adecuada condición para todo, pues no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía tampoco le iba a la saga. En resumidas cuentas él se enfrascó tanto en su lectura, que leyendo se le pasaban las noches en blanco y los días en sombra, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de tal manera que acabó perdiendo el juicio. Se le llenó la fantasía de todo aquello que leían los libros, lo mismo de encantamientos que dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebras, amores, tormentas y disparates imposibles, y se le asentó de tal modo en la imaginación que era verdad todo aquel enredo de soñadas invenciones que leía, que para él no había en el mundo otra historia más verdadera. Decía él que el Sid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no se podía comparar con el caballero de la ardiente espada, quien de un solo revés había partido por la mitad dos fieros y descomunales gigantes. Mejor le parecía Bernardo del Carpio, porque en Rosés Valles había matado a Roldán el encantado, valiéndose de las mañas de Hércules cuando ahogó entre sus brazos a Anteo, el hijo de la tierra, y decía mucho y bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, en la que todos son soberbios e insolentes, sólo él era afable y educado. Pero por encima de todos, el que mejor le parecía era Reinaldo de Montalbán, y más cuando lo veía salir de su castillo y robar a cuantos topaba, como cuando robó a Yen de los Mares aquel ídolo de Mahoma, que era de oro macizo, según dice su historia. Y con tal de dar una mano de cosas al traidor galalón, habría dado él de regalo el ama que tenía y aún a su sobrina.